Muchas gracias compañeros. Nos están ganando nuestra exposición. A continuación, y de forma virtual, nos conectamos con nuestros compañeros del Colegio de Coinnos de Plena Inclusión Valencia. Nos van a contar su experiencia, su accesibilidad cognitiva. Bienvenidos, compañeros. Hola, ¿nos oís? Sí, os oímos fenomenal y os vemos fenomenal. Vale, nos policícamos aquí. Entre todo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar. Bueno, buenos días. Yo soy la representante del Colegio Ordinario El Barranqué de Godella, que estamos realizando, hemos realizado y llevamos ya realizando actividades desde hace unos cursos, junto con el Colegio de Educación Especial COINOS, también de Godella. Y buenos días, yo soy Vicente Ibañez, soy representante del Centro de Educación Especial COINOS, y al igual que dice Maripau, pues desde el 2014 e incluso antes, llevamos realizando actividades. El proyecto de accesibilidad, el trabajo de accesibilidad cognitiva que realizamos conjuntamente en tándem, es un trabajo que realizamos desde plena inclusión. Entonces, lo que nosotros quisimos fue realizar un trabajo que supusiera una mayor comprensión del entorno de ambos centros, por parte del alumnado, por parte de toda la comunidad educativa. Vale, entonces, la relación cronológica de las actuaciones que empezamos a hacer, lo primero que hicimos fue llenar todas las personas que quisieron participar en el proyecto, tanto profesionales como familias. para ver cuáles eran las posibilidades, las fortalezas. Vale, entonces lo que hicimos fue lo que estaba diciendo. Empezar un poco llenando el termómetro de la inclusión para ver las barreras y las fortalezas en cuanto a la inclusión en los dos centros. Y a partir de ahí, ya establecimos un programa con los objetivos y las actividades que queríamos conseguir en este microproyecto de accesibilidad cognitiva. La finalidad, el objetivo final, era conseguir señalizar los dos centros con los mismos programas. Esto se llevó tanto al claustro como al consejo escolar como al consejo escolar para que fuera autorizado y todo el mundo participara. Y a partir de ahí empezamos a programar las actividades. Bueno… Sí, un momento. Vamos a ver. La propuesta de accesibilidad cognitiva a nosotros no es muy bien porque nosotros, como Keynos, desde dos años antes ya veníamos… Bueno, pues es un grupo de profesores pertenecientes al seminario de accesibilidad cognitiva de los centros de formación de profesorado de la Consejería de Valencia. Allí ya habíamos elaborado y trabajado cuáles eran ciertos pictogramas que podrían ser válidos para señalizar nuestros centros y habían sido validados ya por un montón, más de 60 alumnas y alumnos de chicos con necesidades educativas especiales. Entonces, ese bagaje lo podíamos llevar ya y extraer fuera y poderlo compartir con centros ordinarios. Claro, y entonces lo que hicimos en el centro ordinario fue hacer otro proceso de validación con los pictogramas de los espacios, hicimos otro proceso de validación con los alumnos del centro ordinario que tenían dificultades de aprendizaje. Porque los espacios que hay tanto en... porque muchos de los espacios que hay en centros ordinarios son distintos a los espacios que hay en un centro de educación especial. Y entonces hicimos todo ese proceso de validación. Luego también se programaron una serie de actividades para que el alumnado tuviera un poco de entrega para introducir en el centro ordinario los pictogramas. Ya que, claro, esto en el centro ordinario no se conocía. Entonces, se hicieron unas sesiones de juegos, se crearon una serie de juegos, se ve, se crearon dominós, con pictogramas. También se hicieron unas actividades de orientación espacial para reconocer los pictogramas en el sitio donde estaban enganchados, en las circunstancias. Dijo eso también. Un juego de la oca. Un juego de la oca. Bingo de los espacios. Todo eso se realizó para que tanto unos alumnos como otros de ambos centros se familiarizaran con los pictogramas que ellos han validado. Y al mismo tiempo tuviesen que reconocer para cuando estuvieran los puestos en el sitio adecuado. La verdad es que fue muy interesante. Ellos han estado participando, jugando. Al mismo tiempo han estado participando a la hora de tener que decidir si una cosa la comprendían o no. También, después de cada sesión, los alumnos hacían una evaluación para ver si les había buscado o no les había buscado. Ha habido mucha participación por parte del alumnado en este proyecto. Pero no solamente ha sido una participación a ese nivel, sino que también este proyecto nosotros lo hemos trabajado desde un punto de vista especial. Nosotros hemos querido comenzar a trabajar desde un enfoque, desde el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad. Eso era algo que nosotros en el Centro de Educación Especial habíamos estado haciendo ya con plena inclusión dos años antes. Entonces, para que conocieran en el centro ordinario que existen también unos derechos para personas con necesidades educativas especiales. Y para que supieran que eso tenía que... para poderles... para que conocieran que esas personas necesitan una serie de apoyos, ellos fueron y explicaron los derechos a los... Previamente, los habían trabajado en el colegio con lectura fácil. Luego, después de esa explicación, las tutoras del centro realizaban una tutoría en la cual hablaban y sensibilizaban. Por lo tanto, el trabajo ha sido mucho más conjunto. Y para nosotros también ha sido muy válido, porque trabajar desde el enfoque de los derechos ha sido dar a nuestros alumnos ese máximo de ciudadanía, como puede o debe de tener cualquier persona, y salir del mundo endogámico, que supone estar trabajando siempre dentro del mundo de la discapacidad. Y de presencia en un mundo normalizado, vamos a decir entre comitas. El trabajo con los alumnos ha sido básicamente ese. Ha sido también muy importante, porque con los alumnos, ellos han podido manejar... ellos han aprendido a manejar herramientas como la GASAC, con lo cual, ellos se han dado cuenta también que existen herramientas para apoyar a alumnos con necesidades educativas especiales, y que en un futuro eso se puede utilizar. Que saben que hay cosas, ¿no? Que hay apoyos para poder ayudar a otras personas, o para hacerles la vida más accesible, digámoslo así. Luego, con los profesores, también tuvimos nuestro trabajo. Sí. No solamente al principio esos grupos de sensibilización, de trabajo conjunto, sino que también hicimos... Varias sesiones. Varias sesiones. Varias sesiones, y una también especialmente de detectudia dialógica, digámoslo así. Estuvimos leyendo todos el libro de accesibilidad cognitiva en los centros educativos del Ministerio de Educación y Ciencia, y entonces, luego nos reunimos y pusimos en común. O sea, ha sido un trabajo, ha sido un pilotaje en el que no solamente hemos obtenido una serie de un producto final, muy interesante, como ha sido el señalizar el centro, sino que ha sido un aprendizaje continuo de ambos profesionales... Una formación. Que ha supuesto una formación. Y una mejora, evidentemente. Para los profesionales del centro ordinario ha sido un hecho muy importante, porque ha sido formarse, pues eso, leyendo, participando de algunas tertulias y de algunas actividades conjuntas, pero también a través de la práctica. Porque los profesionales del centro ordinario, claro, quitando, por ejemplo, la maestra de PT, pues, o la logopeda, pues, el resto no tenían conocimientos, no sabían el tema del ARASAC. Entonces, ha sido una manera de introducir, pues, eso, cosas que les puede servir para que su alumnado comprenda mejor. Y como ellos expresaron, para estar también más preparados con respecto a la inclusión. Y con respecto a recibir alumnos que puedan tener necesidades educativas diferentes. Y eso ha sido, bueno, muy importante. De eso estamos súper contentos. Las familias también han estado informadas de todo el proceso que se ha estado haciendo. Y, al mismo tiempo, también han sido, de alguna forma, receptoras de cosas que se han hecho. Pues, por ejemplo, una de las actividades que tuvimos programadas y que se realizó, era hacer una felicitación por parte de los alumnos del Barranque, del centro ordinario, una felicitación navideña con pictogramas que iban a enviar a nuestros alumnos. Eso se recibió, nuestros alumnos recibieron felicitaciones de alumnos del Barranque, hechas con pictogramas. Ellos aprendieron a utilizar ese sistema, nuestros alumnos recibieron felicitaciones y las familias supieron que estábamos en contacto, bueno, supieron de una actividad más. Que se estaban realizando esas actividades. De una actividad más. Como el objetivo general era señalizar los centros, pero al mismo tiempo lo que queríamos era sensibilizar sobre todo lo que es la accesibilidad cognitiva, no solamente estuvimos trabajando la cuestión de los pictogramas, sino que dimos un paso más y también sensibilizamos en lo que es la lectura fácil. Entonces, organizamos una jornada de lectura fácil en nuestro centro a la que invitamos a los profesionales del centro del Barranque y acudieron también algunos de ellos. Y uno de los objetivos fue realizar por parte de los alumnos del centro del Barranque un pequeño libro en lectura fácil, digamos, más que lectura fácil, lectura de fácil comprensión, que luego validaría nuestros alumnos, que luego validaría nuestros alumnos y al final quedaría como un recuerdo de toda la experiencia hecha. Y se hizo así. Y este es uno de los ejemplos, este es el ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí, nosotros elaboramos este libro de lectura de fácil comprensión con todas las actividades que habíamos realizado durante todo el curso, conjuntamente, y dejamos ahí constancia. Luego, una vez estuvo el libro elaborado, lo pasamos a los alumnos del centro de COINOS para que lo validaran, y una vez estuvo validado, pues ya lo imprimimos y le dimos forma. En ese mismo libro vamos proponiendo, o escribimos, ha sido como un diario de todas las actividades realizadas. Y nosotros lo tenemos ahora como un recuerdo, bueno, algo que leen nuestros alumnos. En él hemos mezclado tanto pictogramas, lectura fácil, fotografías... Porque hay que tener en cuenta que nuestros alumnos son alumnos con necesidades graves y permanentes. Queridos compañeros del COINOS, tenemos que pedir ya que finalicéis la presentación para seguirnos a los tiempos. Nos encanta todo lo que contáis, pero... Muy bien, pues básicamente esto es lo que os hemos dicho. Hicimos una evaluación final otra vez con el termómetro. Y realmente lo que salió es que lo que nosotros queríamos era continuar trabajando y continuar trabajando para tener un lenguaje común. Y al mismo tiempo que los profesionales nos enriqueciéramos para poder aportar a nuestros alumnos, pues... Sí, para poder atenderlos mejor. Poderlos atender mejor. Y básicamente, básicamente esa ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias. Vale, gracias.